En la esquina de la recién remodelada avenida La Playa con la Carrera Córdoba está el Palacio de Bellas Artes una edificación que es monumento nacional y patrimonio arquitectónico y cultural de Medellín. Vamos a recorrerlo. Su diseño, que es obra del reconocido arquitecto Nel Rodríguez es de estilo republicano con ribetes ardeco. La fachada está conformada por torreones y por una cúpula octagonal. Curiosamente, su creador no gustaba del edificio y prefería ser reconocido por obras como el Palacio Egipcio, el Teatro Pablo Tobón o el Museo El Castillo. La construcción del Palacio comenzó el 7 de agosto de 1926 en terrenos donados por el municipio de Medellín y con recursos entregados por el Congreso de la República y algunas donaciones. Fue ocupado dos años después, cuando todavía estaba en obra negra por la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y el Instituto de Bellas Artes, que la misma sociedad había fundado en 1910 como escuela de Música, Pintura y Escultura. Por las aulas de Bellas Artes han pasado como docentes o alumnos virtuosos artistas como el pintor Francisco Antonio Cano, pianistas como Teresita Gómez, Harold Martina y Blanca Uribe. Algunos de ellos plasmados en los murales que dejó aquí el maestro Ramón Vázquez, quien se formará en esta institución. Música Música Otro espacio de este palacio, que está lleno de la historia cultural de Antioquia, es la Sala Beethoven. Con su octagonal cúpula y una perfecta acústica, es un lugar especialmente diseñado para conciertos. Tiene capacidad de calidad para 300 personas y es considerada la más antigua que se conserva en la ciudad. Se nombró como el músico alemán después de recibir la donación de este busto que hiciera el filántropo antioqueño Diego Echavarría Misas, quien también donó el primer piano. Aquí nació Radio Cadena Nacional, RCN, por allá en 1952 y durante muchos años, se grabó aquí las aventuras de Montecristo. Música En los muros que hay en la cúpula, hay ocho óleos de Eladio Vélez, considerados el patrimonio más importante del palacio. Son paisajes de los alrededores de Medellín, que el artista pintó en esta sala en 1936, el año en el que concluyeron las obras del edificio. Esta sala, llamada Antonio J. Cano, en honor de quien fuera poeta y socio, fue durante muchos años el lugar de reunión de la Sociedad de Mejoras Públicas, fundada en febrero de 1899 por Carlos R. Estrepo, una entidad privada de carácter cívico que propende por el desarrollo físico y cultural de la ciudad. El palacio también es la sede de la Fundación Universitaria Bellas Artes, entidad creada en 2006 para ofrecer pregrados de música, artes plásticas y diseño visual, que tiene una sede alterna en la esquina de la calle Ayacucho, con la carrera Cervantes. Son múltiples las razones por las cuales este edificio es patrimonio, pero sin duda alguna, la principal es que aquí se han gestado grandes representantes del arte nacional, quienes consideran a Bellas Artes como la Casa del Arte para Medellín.